Perfecto, tocando Rachid Atman, Salam Alecum, Alecum Salam, deja la izquierda, bien para Rachid, Califa la presión de Parejo, intentando robar la bola, el equipo muy intenso este Valencia, ojo al error de Vitorin, Dios mío, ojo al error, perdón, era el error de Chipichop, en banda izquierda para Jao Cancelo, cuidado que puede desbordar, banderín de córner, de entre líneas, Parejo deja pasar, ahí Dios, y gol, y gol, gol del Valencia, gol de Mario Suárez, penetración espectacular de Jao Cancelo por la derecha, se cuela como un auténtico cohete, balón pase de la muerte, punto de penal, y viene como un auténtico tiro, Mario Suárez, él es del Atlético de Madrid, aquí al de Radio Valencia, le dan un infarto de miocardio en cualquier momento, como si hubiera ganado el Valencia en la Copa de Europa, al seis madre del amor hermoso, nos fusila el Valencia, Montoya, Montoya, el de la cebolla, corta bien a Morevieta, el rechace le viene para Vitor, Vitor lanza la contra, venga, como la de ayer del Madrid, como la de ayer, venga, pim, pam, toma la casitos, que tenemos ya Isco para enchufarla allí, vamos, venga, y se ha frenado ya demasiado, el argelino, pero bien le doble a Lillo, Lillo que la pone al punto de penal, mete el pie Santos a Berlán, vuelve otra vez Lillo, pelotazo arriba de Garay, controla Moy, volvemos a robar la bola, cinco para el descanso, Baisma puede llegar el gol, allá Baisma, que buen balón, que buen balón, que buen balón, y el del Sportis Super ratón mi ratón roedor depredador carlinos castro gol vas a follar lleno va pelotazo zona de tres cuartos va a intentar meter la bola al corazón del área ahí va la falta ha habido dos cambios los dos ofensivos también Prandelli ahí va a pegar, va a pegar, va a pegar, va a pegar tuya pichu no sale nadie balón dentro del área y gol y gol y gol del Valencia y gol del Valencia otra vez Mario Suárez otra vez Mario Suárez en la jugada balón muerto balón segundo palo nadie cubre ahí no defendemos tiene una suerte tremenda vaya nata vaya chorra pero hay que estar ahí para enchufarla madre mía segundo del Valencia ni lo veis solo lo veis empujada remató uno primero y después la muerta Música